Y en esta noche yo le aconsejo algo, que Dios está buscando un predicador, una persona que se atreva a anunciar a esta comunidad, pero si que viene la persecución, si a usted le viene el problema, manténgase callado, manténgase confiando en Dios, aunque Dios no está buscando castigar a esta comunidad por su pecado. Como quiera, Dios tiene esa misericordia, Dios tiene esa misericordia, pero usted tiene que enseñarle a la comunidad que la misericordia está disponible para ellos, ellos no saben, la comunidad no sabe que esa misericordia está disponible, amado. Y yo quiero ir nuevamente al capítulo 24 de Mateo, y vamos a culminar con esto en esta noche. Yo quiero que usted se lleve a su casa, que estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo el tiempo de Noé, amado hermano, la gente no quiere hacer caso, pero dice la palabra en el versículo 12 de ese capítulo 24, Jesús hablándole a los discípulos, que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Óigame, déjeme decirle, usted como cristiano, no permita que el amor se enfríe en usted, no permite que cuando usted ve a una persona necesitada en la calle, usted le pase por el lado y ni lo mire. Santo. Yo he visto cristianos, oígame bien lo que le voy a hablar, he visto cristianos pasándole por el lado a agentes hombres. Amén. Santo. Gente que tienen necesidad, y no le hacen caso. Y quizás hasta no le dicen que esto te gama, nena, le pasan por el lado y como si nada. Pero hay algo poderoso aquí, que este evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Tiene que usted continuar predicando este evangelio, y culmino con esto, y póngase de pie en esta noche. Quiero que se lleve esto a su casa. Santo, Dios. Y quiero que lo digas conmigo en esta noche, amado. Gracias, Dios. Aleluya. Diga conmigo, más el que persevere. Más el que persevere. Hasta el fin. Hasta el fin. Este. Este. Será salvo. Guau, poderoso Dios. Gracias te doy. Dios amado. Dios amado y Dios eterno. Porque queremos perseverar hasta el fin. Porque entendemos que esta comunidad está en falta de amor, falta de cariño. Dios mío, falta de conquista. Y estamos dispuestos, Dios, a llegar a esos hogares donde hay necesidad del espíritu. Necesidad de gente como nosotros. Y mi Dios. Estamos construyendo el Alca. Y mantenemos las puertas abiertas del Alca. Amén. Para que entre todo aquel que quiera salvarse. Dios mío, este es el Alca. Y la puerta de este lugar. Pero el que deseen abierta, permanece en todo tiempo abierta. A ver, te pido Dios que tú vayas tocando lo largo, lo ancho. Esta comunidad inquietando gente. Que vengan a preguntarles qué está sucediendo aquí. ¿Por qué estás construyendo este Alca? ¿O por qué tú tienes esta puerta abierta? ¿Cuál es el propósito? Y que podamos decirle porque estamos a punto de irnos. Está a punto de creer esto. Y queremos que te vengas tú. Que se vengas tu familia. Que se vengas tus hijos. Gracias Dios. Gracias Dios. Por esta casa. Ayuda Dios mío, este pastorado. Ayuda este ministerio. A mantenernos construyendo. Hasta que tú llenes el Alca Dios. En el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. Amén. Gloria a Dios. Si alguien necesita la oración. Por fortaleza. Porque sabemos que. Mientras construimos el Alca. Mientras trabajamos. Hace falta la oración. Hace falta la fuerza. Si usted tiene algún tipo de enfermedad. Algo que usted quiere que Dios haga. En esta noche venga. Venga. Quiero orar por usted. No me quiero ir sin orar por usted. No me quiero ir sin antes. Desatar esa bendición sobre usted. En esta noche. Gracias Dios. Te amo Dios. Te amo Dios. Te amo Dios. El altar está abierto. Le voy a dar unos cuantos minutos. Para que usted pase. Y quiera orar por usted en esta noche. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gracias Dios. Gracias Dios. Santo Dios. Mi alma te adora Jehová. Manténgase orando ahí conmigo. Gloria a Dios Padre. Te damos gracias. Gracias Dios. Tú eres poderoso. Tú eres grande. Tú eres sublime. Tú eres sublime. Gracias Dios. Sabes el futuro. Sabes el presente. Tú sabes. Gracias Señor Amado. Tú tienes flan sobre esta mujer. Dios mío. Te pido Dios que tú abras puertas. Gracias. Que seas tú tomando el control. Que si hay alguna situación. Alguna enfermedad. Alguna necesidad. Seas tú sufriendo. Seas tú sanando. Rompiendo. Quitando del medio. Todo aquello que no te agrada. Todo aquello que quiere levantarse en su contra. Dios mío. Lo gastamos. Dios mío. En el nombre de Jesús. Le quitamos la fuerza. A todos grandes enemigos. En contra de él. En contra de su hogar. En contra de su bendición. En contra. Dios mío. De lo que tú has profetizado en su vida. Dios. Lo creemos por el poder de tu gloria. Dios mío. Le saca una bendición poderosa sobre su vida. En el nombre de Jesús. Lo creo Dios. Lo creemos Dios. Ella está en tus manos Dios mío. Ella está en tus manos Dios. En el nombre de Jesús. Amén Señor. Gracias. Gracias. Gracias Dios. Mira tu sierva Dios. Mira tu sierva. En tus manos está Dios mío. Tú lo has levantado con poder y gloria. Dios mío. Tú lo has puesto en este lugar Dios. Con un propósito poderoso. De conquistar Dios mío. A lo largo. A lo largo. A lo ancho de esta comunidad Dios mío. Este pedazo tú se lo has entregado. En tus manos para conquistar Dios. Tierra fértil. Y en este lugar donde hay gente Dios que va a llegar a este lugar con necesidad. Van a llegar a este lugar Dios mío con ganas de crecer. Con ganas de conocerte. Con ganas de experimentar algo nuevo en su vida. Te pedimos Dios que tú la lleves a esos hogares. Dios mío. Donde hay una necesidad Dios. Tú lo has hecho que directamente Dios esos matrimonios que están caídos. Para levantar algo en su vida. Para levantar hogares nuevos. Para levantar un ministerio poderoso. En esa eternidad. Esto es tuyo mamá. Esto es tuyo mamá. Esto es como el diablo que lo derrumbe. Esto es como el diablo que se le ponte. Esto es como la historia de ella. Ya tú estás entregando la victoria. Y en el nombre de Dios. Lo espero. Gracias Dios. Lo he puesto de Dios. Amén. 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 Amén.